Creemos que es correcta la decisión del señor ministro, por tanto la saludamos. A la vez esperamos en lo adelante el discurrir de la vida y decirle a ustedes que la ADP formó una comisión del comité ejecutivo con un asesor. Ese asesor es el profesor Enrique de León, que es nuestro primer secretario general del ADP, con el propósito de nosotros hacer nuestras propuestas que vayan en beneficio como tal de una ley de educación propositiva, activa, democrática, por una mejor educación en este país. Gracias. 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 Gracias.